Tengo al azul por motivo para cantarle a mi pago Más vale apenas un silbo pa' no saberme lejano A dónde voy su cariño me ayuda a no ser uraño Por los caminos del mundo donde el destino me mande Mi almita igual que un coyullo se sabe entre algas robales Y dónde canto presumo que soy plumita de su ángel Cuando vivo en buen pareja latidos con mi tonada Nada en la vida me aleja para él no existen distancias Y como lluvia regresan recuerdos de su fragancia Tengo al azul por motivo para cantarle a mi pago Más vale apenas un silbo pa' no saberme lejano A dónde voy su cariño me ayuda a no ser uraño Quiero contar su hermosura pero no encuentro palabras Como nombrar la ternura que tomó el sol dentro del alma Como una madre que acuna venciendo al odio sin armas Tal vez llorar y reírse nos vale para la vida Y si me ves que ando triste como a guitarra que afina Mi tierra no tiene grises entera es una alegría Ya no será mi enemiga la desgraciada distancia A dónde vaya respira y adentro viva ella canta Mi tierra solo precisa un sitio amado en mis alas Tengo al azul por motivo para cantarle a mi pago Más vale apenas un silbo pa' no saberme lejano A dónde voy su cariño me ayuda a no ser uraño